El perrito como se ve en el video y que grabaron algunos vecinos, estaba en este pozo, que le falta la tapa y que bueno, ahora los vecinos para cuidar, también no solo a los animales, sino también cualquier chico que pueda pasar por acá y se caiga, lo han tapado, nosotros lo estamos mostrando como está ahora, pero claro, en todo esto hay una persona que tomó valentía y dijo hay que rescatarlo, hay que salvarlo, no lo podemos dejar ahí, porque con el cansancio podría llegar a ahogarse y ese es Gustavo, este peluquero que es un vecino de aquí de la zona que tiene peluquería en los hornos y vos venías, te avisaron lo que pasó, Gustavo, contame. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Sí, a ver, yo estaba por salir con las nenas para la plaza, el que avisa, el que ve esto es la vecina que trabaja en el supermercado, que se llama Teresa, le avisa a mi señora, porque mi señora también es recatista, todas esas cosas, ¿viste? Y ya estaba trabajando, me dice, Gordo, fíjate que Teresa encontró un perro en la alcantarilla. Bueno, le digo, vamos, me voy a una escapada, caso la camioneta, llego acá a la esquina, había un montón de gente, miro, pobrecito, el perro estaba desesperado, ladrando, como diciendo, a ver, ayúdenme, salganme de acá. ¿De los vecinos que estaban ahí, ninguno atinó a agarrarlo? Sí, de los vecinos, viste, ninguno se animó a agarrarlo, aparte vos fijate que es profundo eso. Digo, bueno, a ver, lo que hago es, viste, lo miro a los pibes y le digo, bueno, vamos que yo te agarro de los pies, te bajo, y lo agarrás y lo subimos. Y vamos a hablar del encargado héroe que salvó a un gatito y salvó a un perro, en la ciudad de Mar del Plata, exactamente en San Martín al 2600. Ahí está, lo vemos al encargado que estaba escuchando ruidos extraños y va y se asoma ahí, mira para arriba el hueco, escucha también un maullido y vean ahora, cae el gatito. Lo ataja, llegó a agarrarlo, llegó a atajarlo el gatito, es un héroe, es como un ángel de las mascotas, muy asustado, de los perritos, por eso, quedó muy asustado, lo acariciaba hasta que baja, y lo vemos otra vez, baja la dueña de las mascotas, la dueña del gatito. Y ¿sabes cómo le puso? ¿Cómo? El Divo Martínez, claro, porque él es marplatense el arquero de la selección argentina, pero después de esto, en este mismo edificio, este mismo encargado, va a salvar a un perro, viene la señora, de pasear a su perro, entra, se cierra, antes de tiempo el ascensor, entre paréntesis, revisen ese ascensor, y queda el perro afuera. ¿Dónde está el perrito? Y estaba él, ahí estaba muy cerquita, este ángel de las mascotas, que logra, miren, miren, como se va para arriba, y logra sacarlo, ¿viste? ¿Quién estaba ahí? El Divo, el Divo Martínez estaba ahí para salvarlo. Es como Tarzán, el rey de los animales. Claro. Es Tarzán también. Ahí estaba, me encanta, ahí está. Lo llaman el héroe del perrito, ocurrió en Mar del Plata, y se trata de un joven que le salvó justamente la vida a un caniche que había caído desde la escollera al mar, y no lo dudó un instante cuando vio lo que había ocurrido. Se quitó, se quitó la ropa, y ahí estamos viendo cómo ingresó a las frías aguas del mar, ahí estamos viendo al perrito, que no lograba salir. Y mirá, cómo rápidamente lo agarró y lo salvó, y lo estaban, lógicamente, ovacionando y aplaudiendo las personas que estaban observando. Esta situación, pero que no se habían animado a tomar partido, hacer algo para poder salvar a ese perrito, pero afortunadamente este joven estaba allí, no lo dudó, y rápidamente lo sacó allí de las aguas del mar.